elementos de la policía de eeuu entraron en polémica y hasta fueron separados de su cargo temporalmente tras las agresiones registradas a migrantes los vídeos grabados en el río grande en texas causaron conmoción e indignación ya que se puede ver como los indocumentados son agredidos con látigos además los efectivos que iban montados en caballos los intentan intimidar con los animales ante esto los migrantes que en su mayoría son haitianos corren atemorizados y algunos caen al agua situación similar a lo que sucedió hace un par de semanas con policías mexicanos quienes agredieron a los integrantes de las caravanas migratorias los registros de audio y video del día 19 de septiembre llegaron hasta las autoridades estadounidenses y ante las críticas salieron a declarar que los policías involucrados ya habían sido separados de sus cargos por la agresión sin embargo el hecho se investigaría para considerar su regreso a la labor policial a pesar de que hay evidencia esto en voz de la portavoz de la casa blanca jim saki el secretario de seguridad nacional alejandro mallorcas y el jefe de la patrulla fronteriza raúl ortiz así se informó este 23 de septiembre en la actualidad miles de migrantes se adentran a méxico por día entre los que incluyen niños y mujeres situación que se supone ya están atendiendo los presidentes de méxico y eeuu informó por el sistema de noticias tv libertad ana ismireles y y y y y y y y